Presidenta, a las mujeres de este Senado nos van a recordar por traer a la máxima tribuna de nuestro país los temas de los que no se quiso hablar por muchos años en México. Pasaremos a la historia por saldar las cuentas legislativas pendientes en materia de igualdad y de paridad. Compañeras y también compañeros, siéntanse orgullosas y orgullosos del trabajo que aquí se gesta todos los días en favor de las mujeres. Somos 63 las senadoras que hoy participamos activamente reformando la ley o adicionando disposiciones para que las niñas del día de hoy tengan mayores oportunidades cuando sean las mujeres del mañana. A nosotras nos corresponde continuar abriendo brechas para que más espacios sean ocupados por mujeres en nuestro país. Así como nosotras llegamos a este recinto gracias a la lucha de cientos y de miles de mujeres que al paso de los años de manera valiente y entendiendo el valor de las mujeres en el desarrollo de nuestro país dieron la lucha. Qué orgullosas estarían las mujeres que hace apenas 100 años luchaban por el derecho al voto femenino, un derecho que parecía muy difícil de alcanzar, pero que sin duda nos correspondía y se logró y se convirtió en ley a pesar de la resistencia política y de las adversidades sociales en las que se encontraban todas esas mujeres que nos antecedieron. Qué orgullosas estarían de que hoy estamos plasmando en distintas leyes el principio de igualdad y de paridad, en donde el día de hoy visibilizamos la participación política de las mujeres. Pues quizá para muchos parezca irrelevante que nuestros derechos estén inscritos en la ley, pero para quienes hemos dado la batalla por años en condiciones de desigualdad, el día de hoy podemos decir que es un logro, un logro que trascenderá de esta legislatura y que pondrá en similitud de condiciones la participación de hombres y de mujeres en las próximas generaciones. Y hablo de qué orgullosas se sentirían esas mujeres, pero también el día de hoy desde esta tribuna digo qué orgullosas se sentirán nuestras niñas y nuestros niños, en donde aquí se habla de paridad y de igualdad, en donde el día de mañana Fernanda, mi hija, habrá de sentirse orgullosa de su madre por el día de hoy, exponer en la máxima tribuna de nuestro país y votar a favor para que el día de mañana ella tenga las mismas condiciones, que tenga la igualdad que su hijo, que su hermano Jacielo, que su hermano Armando. Cada iniciativa que aquí se dictamina tiene como fin abordar la construcción de un mejor México, de un México más igual. En esta ocasión nos toca a las mujeres y por eso las convoco a seguir trabajando en unidad por los temas comunes que nos aquejan, a poner en la conversación todos y cada uno de los asuntos que necesitamos debatir para mejorar y avanzar en la materia de igualdad y de paridad. No importa a quiénes incomodemos, no importa cuánto debamos insistir, porque no pedimos más, pero tampoco pedimos menos, sino que exigimos lo que por propio derecho nos corresponde. Estos dictámenes no versan sobre colores, sobre partidos o sobre grupos, sino plasma una visión paritaria en la ley, una visión que no existía y que nos permitirá decir con certeza que en México las mujeres sí contamos. Esa es la importancia de lo que aquí discutimos el día de hoy. Por eso, compañeras y compañeros, los invito a votar a favor de los siguientes dictámenes que reforman diversas disposiciones de diferentes leyes en materia de paridad y de igualdad. Y termino diciéndoles a todas las mujeres de nuestro país, sigamos libres, unidas y sin miedo. Muchas gracias.